¡Listo! Ahora de abajo, tranquilo ¡Sin amor! ¡Sé que vayas escondido! ¡Sin amor! ¡No se cansa en mi destino! ¡Sin amor! ¡Te puedo caer sobre mí! ¡Cuidate, toma el primero! ¡Pap! ¡Ey! ¡Sin amor! ¡Ey! ¡Eso! ¡Woo! ¡Sin amor! ¡Sin amor! ¡Ey! ¡Mario! ¡Otra vez! ¡El ritmo! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Avamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Berrito! ¡Nos lujen! ¡Cube! ¡Garra, burro! ¡Nos lujen!